Nuevamente la comunidad en condición de discapacidad denuncia problemas de acceso a los escenarios deportivos. Esta vez los hechos se presentan en el polideportivo y el denunciante asegura que en reiteradas ocasiones le informó al INDER en las dificultades que se presentan para ingresar al sitio, sin embargo esta entidad no tomó ningún correctivo. Ha habido varios inconvenientes, el primer inconveniente fue en el estadio que ya se solucionó gracias a la nota que se hizo con JCH, porque creo que es la única forma que entienden. Le he estado comunicando a la directora del INDER, a personas de la administración, al inconveniente que hay aquí, pueden notar si la puerta está abierta, pero por ejemplo a una persona en situación en silla no permite el ingreso. Al parecer es tan difícil venir y abrir el candado y dejar la puerta abierta porque será que se les dificulta a ellos eso, entonces me está prohibiendo el ingreso, no solamente a mí como persona deportista que le gusta utilizar estos escenarios, sino a todas las personas que estén en esta situación y también, por ejemplo, Mauricio que es invidente, el que va a saber que hay ahí, se tropieza, se golpea. Entonces mire que siguen siendo repetitivos las alfileridades de esta institución que es la encargada de velar por estos escenarios que sería el INDER. Bueno, nuevamente, usted ya hizo el reporte de este caso también, ¿cuál es la respuesta? Yo hice el reporte, inicialmente se lo dije a la señora Diana Casallas, que es la directora del INDER. Esta señora parece que le entra por un oído y le sale por el otro porque pues como que no le interesó. También le hice recomendación a alguien cercano a la administración que iba a hablar con ella, pero como que es tan difícil venir a abrir esto, creo que se les dificulta tanto el trabajo de cobernar una llave y abrir el candado. Creo que lo que pasa aquí es cuestión de que no tienen voluntad. Bueno, precisamente es algo muy sencillo, pero que si no lo hacen afecta a una población que quiera hacer uso, además de un sitio que tiene una rampa muy bien hecha para que los discapacitados la puedan utilizar. Exacto, es que el sitio está adecuado para personas en situación de discapacidad, pero pasó lo mismo que pasó allí en el escenario del INDER. Están habilitadas las rampas, pero el ingreso es imposible, o sea que no pasa nada. Es lo mismo aquí, se está afectando a una población solo porque no quieren abrir esta puerta. Bueno, el llamado entonces al INDER para que no se tenga que llegar a los medios de comunicación, hacer visibles estas denuncias, sino que ellos actúen y pues solucionen los inconvenientes. Pues yo creo que yo ya en realidad corté relaciones con INDER, no espero nada a esta gente porque no les interesa. Entonces simplemente cada vez que pase algo yo directamente ya voy a ir a los medios o ya ir a instancias más legales porque esto ya es, esto es un lugar público. Ellos no pueden coger lugares públicos y volverlos privados y utilizarlos a su gusto. Le comento otra cosa, Diego, si tú sabes que estoy realizando la carrera, la segunda versión de la carrera en Sevilla, incluimos tu silla con asociación con la Fundación Berta Sánchez. Se suponía que el INDER se iba a vincular, pero ya no me interesa vincularme con el INDER porque es más lo que me resta el INDER que lo que me aporta. Yo ya prácticamente tengo organizado todo lo de la carrera y para meterlos ahí en un trabajo que ellos en realidad no han hecho nada, no aguanta. Cosa diferente es la administración. También en caso del señor alcalde, Manuel Felipe, él va a apoyar lo que es el alojamiento de los jóvenes. Eso sí es aparte. Pero la cuestión del INDER sí con ellos definitivamente no se puede hacer nada. Bueno, pero es muy curioso porque es que el INDER es un ente descentralizado perteneciente a la administración. ¿Por qué uno es el apoyo del alcalde que usted dice que lo está haciendo y otro lo que está pasando con el INDER? Lo que pasa es que la cuestión con el INDER no sé en realidad si es exactamente la directora o los que trabajan ahí. Han habido inconvenientes. No sé si es que entre ellos mismos hay problemas, pero no soy el único, sino que soy el único que se atreve a hablar. Mire, la monitora deportiva de ellos ha tenido inconvenientes tanto con la directora como los encargados de ahí. Un día la iban a sacar de ahí con la población que en discapacidad. Ella lleva trabajando varios meses y recibe un sueldo. La respuesta de Diana es que ella no tiene ningún contrato con ella. Ah, pero para trabajar gratis sí está ahí, pero para contratarla no. Entonces es lo que pasa acá, que simplemente son favores políticos y ponen a personas que en realidad no les interesa el deporte. Porque Diana Casallas puede ser la mejor administradora del mundo, pero ella no sabe nada de deporte. Ante esta nueva denuncia sobre el acceso de los discapacitados a los escenarios deportivos, esto nos dijo el alcalde municipal Manuel Felipe Quintero. Buenas tardes, Juan Guillermo. Un saludo muy especial para usted y sobre todo para todos los sevillanos que nos escuchan a través de ese importante medio de comunicación digital. Quiero empezar agradeciéndole porque nos acercan las inquietudes de los sevillanos en las diferentes áreas. Como bien usted lo sabe, nos llega una inquietud de una persona sobre el acceso que hay a uno de los escenarios deportivos específicamente para población con situación de discapacidad. Yo quiero decirle lo siguiente. Las decisiones que se vienen tomando, y en el caso de esta, por supuesto, no va a ser la excepción, las proferimos pensando en el bienestar de toda la población, con la libertad, con los derechos, con los accesos, con la inclusión que tiene que darse en todos los niveles. Y por supuesto, la comunidad con situación de discapacidad es una de las que estamos atendiendo y que queremos seguir fortaleciendo. Por ende, les quiero contar que he tomado la determinación personal, digamos que en este caso, de poder hacer una reunión con todo el talento humano que interviene en el cuidado, mantenimiento y atención de los escenarios deportivos para que permanezcan en los horarios donde hay prácticas deportivas, lúdicas, recreativas abiertas para toda la población. El deber ser de un municipio es atender a todas las personas, es brindarle las oportunidades en igualdad de condiciones y, por supuesto, el tema de los accesos a este tipo de espacios es fundamental. Así que, para la persona que nos llegue a esa actitud a través de ustedes y para todos los demás que nos escuchan, les queremos decir que aquí seguimos trabajando en pro y en pos de beneficiar a los sevillanos en su totalidad a través de garantizarle la participación en todos los escenarios y, por supuesto, trayendo la mayor cantidad posible de oportunidades y de oferta institucional para que la aprovechemos en nuestro municipio. Un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga. JCH Noticias Por ser delicioso y de la mejor calidad, mi café es La Mina, el que tomo en mi casa, en mi finca o en la oficina. Café La Mina, de venta en tiendas y supermercados. Los que saben de café, toman Café La Mina, 100% sevillano.